Subos en ruso y los sin parar a cumbia para la discotina Miguelito para la gente de polos de Steinlight y la gente de zapatillas y RU RU Conchujo La gente de Cruz de la Esperanza Para Cientas Para Carreros Lloras, lloras, mira como llora Olé, se miente, amigo, no me mientes Sufres, sufres, mira como lloran Cuidado, se miente, cuando la devoción es Lloras, lloras, mira como llora Olé, se miente, amigo, no me mientes Sufres, sufres, mira como lloran Cuidado, se miente, cuando la devoción es Lloras, maravilloso Lloras, 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 lloras Yo padecí, se siente los flores Lloras, 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 lloras Lloras, 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 sal, lloras, lloras, loras, lloras Lloras, 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 lloras Para la cultura chinchorro Oye Javier La gente es de Tumán Oye Chugar en el cielo Oye Javier Te quiero mucho, te quiero mucho Chinchorro No tienes amigos Esa es la pena de los ojos He curado, tengo que olvidarla Y sus besos y sus caricias Están dentro de mi ser Y sus besos y sus caricias Están dentro de mi ser Siempre de tu visión a tu boca Siempre de tu juguete de tu propiedad Cuando te amé con ternura Y no verás para mí Cuando te amé con ternura Y no verás para mí Mentiras, mentiras No digas que me amas de mentiras Mentiras, mentiras No digas que me amas de 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 mentiras ¡Ey! ¡Vuelve y seguimos! ¡Siguió Luchito! ¡Siguió Antonio! ¡Oye, Nando! ¡Elí! ¡Será de Lucho! ¡Sugó Sonia! ¡Oye, Marleny! ¡Yanny Salazar! ¡La Juicetona! Ya me la prendí No la tengo conmigo Y no sé qué hacer Ya no vendrá Otra vez a mis brazos Como lo hizo ayer Mi corazón Está desconsolado Desde que se fue No aguanto más ausencia Que me hacen sufrir Me duele el corazón Porque ya la prendí Mi corazón Está desconsolado Desde que se fue No aguanto más ausencia Que me hacen sufrir Me duele el corazón Porque ya la prendí Me duele el corazón ¡Vamos a mí! ¡Segos y parables! ¡Vaya, Tichuí! Y me vas, ya no es a ti, no volverás, no vendrán bien Ya volví yo, sufrí el sol, porque yo sé, ya la perdí Y me vas, ya no es a ti, no volverás, no vendrán bien Ya volví yo, sufrí el sol, porque yo sé, ya la perdí Con los homuelos Y para hombres ¡Cube, cube, 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 cumbia Otra botana, quinchorro Segundo tantazo La primera Rigo Saor ¿Cómo son ustedes? Estamos con la gente ¡Cube, cube, cube, cube! ¡Cube, cube, cube! ¡Cube, cube, cube, cube!